Nos reunimos por segunda vez con la mesa de diálogo sectorial de salud donde recibimos a los representantes del gremio ATE y UPCN que tienen representación gremial, con representantes de ASPUR que tiene personería en trámite y de la asociación de enfermería donde dialogamos acerca de los temas de agenda que tiene el sector de salud venimos con varios reclamos que tienen que ver con la situación que están atravesando los hospitalarios esta mesa lo que hace es poder trabajar sobre esas temáticas poder escucharnos y en función de eso poder tomar decisiones en la primer mesa de trabajo tomamos la decisión de aumentar algunos ítems que tienen que ver con el personal médico que eso representó un aumento de bolsillo entre el 23 y el 26% de esos trabajadores médicos del sistema hospitalario y en este caso después de escuchar a los representantes de los trabajadores de salud hoy tomamos la decisión de incluir un ítem que se llama riesgo hospitalario no médico a todos los trabajadores que no son médicos que trabajan en los hospitales y eso implica un impacto en el bolsillo de los trabajadores entre un 14-15% llegando hasta un 20-21% lo cual es una buena noticia porque era algo que nos estaban demandando nos estaban reclamando en función de la situación que estaban atravesando sabemos del esfuerzo que hicieron en la pandemia y de esta jerarquización que nosotros venimos haciendo junto a la gobernadora de jerarquizar a través de un plan de mejora del sistema sanitario bueno, esto tiene que ver un poco con ello nos comprometimos a seguir dialogando en este ámbito en el mes de julio y también tener en cuenta que nosotros convocamos a las paritarias con los gremios ATU-PCN por un lado y gremio UNTER por otro donde vamos a discutir las paritarias del segundo semestre en la primera semana de julio, el día 6 más específicamente con lo cual así como tenemos mesas sectoriales con el sector de salud con el sector de educación, con el sector de desarrollo social también hay que tener en cuenta que las paritarias siguen su curso normalmente y bueno, que van a ser como te decía bien recién el 6 de julio para analizar el segundo semestre del año ver los indicadores inflacionarios de los últimos meses y analizar también en función de la recaudación y buscar cuál es el mejor aumento para recomponer los salarios de los trabajadores del Estado pero también siempre teniendo en cuenta la previsión que tiene que hacer el Estado para seguir pagando en tiempo y forma los salarios y los aguinaldos ¿Gerarquizar la salud siempre va a ser prioridad? Sí, por supuesto, por eso nosotros siempre estamos abiertos al diálogo se lo hemos dicho en los gremios innumerable cantidad de veces si nosotros ponemos como requisito para poder dialogar y sentarnos en una mesa que no haya medidas de fuerza en el momento de poder sentarnos por eso se dilató en la segunda reunión, se dilató en los últimos días justamente porque hay medidas de fuerza vigentes por parte de algunos gremios una vez que esas medidas de fuerza fueron levantadas en función de la convocatoria del diálogo pudimos avanzar en ese diálogo y los diálogos siempre en puntos de encuentro y bueno, uno de los reclamos de todos los gremios que nos había planteado ATE también en su momento específicamente era que así como se le había dado un aumento al sector médico había que achicar la brecha con el sector no médico también hospitalario que había hecho un esfuerzo muy grande la pandemia y lo siguen haciendo lógicamente. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.